Música Recomiendo y volvimos aquí a la esquina congelada que tiene la ciudad de Santa Fe única y inigualable como es Antártida, almacén de congelados en Pedro Vittori y Juan de Campillo en este caso para hablar de lo que son los verdaderos yogures helados que tienen y que uno puede venir a disfrutar aquí en Antártida adelantándome a algo, con muy bajas calorías para aquellas mujeres o aquellos hombres que se quieren cuidar comer uno de estos yogures helados es casi lo mismo que comerse en la barriguita de cereal ¿Cómo andás? Adelante un poquito Está bárbaro, está bárbaro Hacer un poquito más de hincapié sobre lo que vos decías un producto saludable estamos hablando de una pequeña copita de yogur helado con lo que sería un pequeño salseado de estas cuatro variedades dulce de leche, frutos del bosque, frutilla y bueno, el tradicional y por ahí puedo decirlo al toque premium del maracuyá Con la semillita de maracuyá Con la semillita y todo como se puede apreciar o sea, más que salsa es como te explicaba es un variegato, o sea, es todo pulpa esto no está ni rebajado con agua ni estirado con azúcar o sea, es pulpa procesada, ¿no es cierto? para poner por arriba del yogur como para o consumirlo mezcladito o para un toquecito como para cortar ese un toque gourmet, digamos exacto, ese sabor ácido por decirlo de una manera del yogur está como vos bien decías la cantidad de calorías es ínfima ínfima no nos vamos a ir en los detalles pero es casi lo mismo que una barrita de cereal así que es una opción saludable a un precio accesible como siempre decimos y para cuidarnos un poquito previo al veranito, ¿no es cierto? además el día casi el veranito también porque esto, comer en el verano al mediodía casi como de reemplazar una comida exacto, sí, sí, sí o por ahí, como bien decís reemplazás una y además con la salsita esa o un rico postre, te digo sí, sí, sí para media tarde también no sé para todos los momentos para todos los momentos eso es práctico, es sencillo y bueno, como te digo es una presentación nueva un producto que recién sale al mercado no lo van a conseguir en otro lado está bueno que se acerquen vengan y lo prueben no, y además, como decimos acá lo único que tenés que usar es una cuchara nada más exacto Fer, muchas gracias por estar no, por favor yo digo, delicatessen que nos ofreciste en este caso cómo no, como siempre bienvenidas bueno, lo que son estos productos y más que nada venir y probar estos yogures helados, ¿eh? con diferentes tipos de variedades que uno puede saborear arriba como son dulce de leche frutillas frutos del bosque frutos del bosque, perdón y el tradicional y muy ponderado por mi parte como es el maracuyá probar estas delicias tanto para comer en cualquier momento del día aquí en Antártida siempre en la esquina congelada te da soluciones para que en este caso no engordemos y además estemos bien alimentados en Antártida en el maracén de congelados en esta clásica calle en esta esquina como es la de Pedro Vítori y Juan del Campillo lo recomiendo no engordemos y Juan del Campillo lo recomiendo